Los cielos internacionales sirven de escenario a tres hermosas y tenaces mujeres que levantan vuelo en busca del amor, de la pasión y de cumplir el gran sueño de sus vidas, volar por todo lo alto. Las barreras que se interponen en sus destinos no lograrán detener a Anabela, Morana y Dulce María, tres mujeres completamente opuestas pero con mucho en común, el deseo de vivir, las ganas de amar y las ansias de triunfar en el mundo de la aviación, un terreno machista dominado por esos hombres a quienes odian y a la vez aman tanto. Inesperados de desafíos, intrigas y agonías del corazón dibujan el plan de vuelo de estas apasionadas luchadoras. Anabela trabaja como aeromosa en Alas del Caribe, la aerolínea de su padrastro que la quiere como su propia hija. Muchachita, mi muchachita, no sabes lo que me hiciste pasar. Todos los que la ven como la hijita privilegiada del dueño realmente no la conocen. Anabela es rebelde e irreverente y esto de ser aeromosa no es para ella. Estoy más segura que lo que quiero es ser pilota como mi papá. Ni la misteriosa muerte de su padre en un accidente aéreo, ni todos los obstáculos que se le crucen en el camino la harán cambiar de idea. Porque Anabela solo vive por ver realizada su pasión, pero su juventud le juega malas pasadas. Ay, ¿no será que tú te quieres casar por salir de tu casa para estudiar aviación? Su impaciencia por convertirse en piloto la lleva a caer en las trampas de seducción de un hombre mentiroso y manipulador. Tú sabes que yo estoy muy enamorada de Humberto. El primer día que lo vi. Humberto Luzardo. Ese es el nombre de nuestro primer sospecho. Humberto, el hermano secreto de su peor enemiga. La sensual Morana no conoce los escrúpulos. Le ha costado mucho esfuerzo tener lo que tiene y llegar a ser la jefa de aeromosas de alas del Caribe. Pero su rival, Anabela, tiene todo lo que a ella le falta. Por eso la odia, la desprecia, la envidia. Y no limitará esfuerzos en hacerle su vida imposible. De que tu padrastro sea el dueño de alas del Caribe, no te exigna saludar a tu jefa o sí. Todas las necesidades que pasó de niña convirtieron a Morana en una mujer fría y calculadora que no desaprovecha ni una sola de las oportunidades que le brinda la vida. Y esta vez se la ha puesto en bandeja de plata, convirtiéndola en amante del dueño de la principal competencia. La rivalidad entre Morana y Anabela se hace cada vez más y más insoportable. Tanto es el odio que la ambiciosa Morana siente por Anabela, que la acusa de la muerte de su medio hermano. Como un ángel caído del cielo, en la vida de Anabela aparece Rubén Alegría. Un hombre que al igual que Anabela, tiene una desmedida pasión por la aviación. Este amor se convierte en su protector, su pasaporte a la felicidad, pero no por mucho tiempo. El destino vuelve a enfrentarlas. Morana se entrega en cuerpo y alma a este, el ángel guardián de Anabela. Ya nos irá conociendo un amor. Para quitarse a su rival del camino, Morana se vale de lo que sea y de quien sea, incluyendo a un prestigioso piloto de Alas del Caribe, Enrique Álvarez. Su víctima de amor que no duda en cometer cualquier locura por complacer los caprichos de su despiadada mujer. Soy obediente. Tú me pediste que me perdiera de tu vida. ¿Y tu mujer? La tengo delante de mí. Nuestra tercera heroína también corre detrás de sus sueños. Pero por un camino poco transitado. Se trata de Dulce María, la mecánico de aviones del INSEE, la aerolínea de la competencia. A diferencia de las otras dos luchadoras, Dulce María se esconde detrás de su aspecto tosco y descuidado. Una mujer con pantalones que juega en el terreno de los hombres. El gran espíritu y corazón de oro de esta chica nunca le fallan. Ha salido triunfante de todos los apuros en que la mete la vida. Pero esta vez es diferente. El destino le tiene guardadas varias sorpresitas a la audaz Dulce María. Ella aún no lo sabe, pero va a enamorarse en secreto y apasionadamente de un verdadero playboy. Alcides Urquiaga, nada menos que del hijo de su jefe. Por desgracia, un hombre que solo la mira como otro amigo mal. Contante que se acabe este día tan imperfecto e infernal. Yo te acepto las flores, el regalito y bueno, hasta las burlitas. Dame acá, pues. Y es que este rompecorazones no logra arrancarse del corazón a Anabela. Su amor de la infancia. Suelta, suelta mi prometida, para. Perro traidor. Por todo lo alto, nos eleva en primera clase al turbulento drama de pasiones que se desatan en la fascinante industria de la aviación. Aventuras, romances, intrigas, lucha de poderes y la obsesiva ambición de volar entrelazan las vidas paralelas de tres mujeres sencillamente inolvidables. Abrochen sus cinturones. Atravesaremos una zona de turbulencias extremas y grandes aventuras. El aeropuerto de destino en la vida de Anabela, Morana y Dulce María aún está por definirse. Por todo lo alto.